En medio de la campaña de vacunación contra COVID-19, también está abierto el proceso de vacunación contra la influenza estacional. Según el dato suministrado por el Área de Salud de Pérez Celedón, para este viernes hay tres centros de vacunación habilitados. Vacunación contra la influenza este 27 de agosto. Casa Ande, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, es la que está contiguo a la escuela 12 de marzo. Eváis de Barú, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y también en el vacunatorio central de San Isidro, en este punto para niños de tres meses a seis años. Tome en cuenta estos detalles importantes sobre la vacunación contra la influenza, llevar las cédulas de identidad y la tarjeta de vacunas y no haberse vacunado contra COVID-19 en los últimos 15 días.